La protagonista de esta historia de parecidos nació, por casualidad, en Montevideo, la capital de Uruguay. Por casualidad, sí, porque su padre, nacido en España, y su madre, nacida en Francia, habían viajado hasta ese país de América del Sur para buscarse la vida, y allí se conocieron y se enamoraron. Os preguntaréis qué es eso de una historia de parecidos, pero imagino que ya os habréis dado cuenta de que siempre nos parecemos a alguien, ¿no? A tu abuela, a tu primo, al protagonista de la película, en fin, que siempre hay alguien. A Ani desde pequeñita, eso le había fascinado. En parte porque en Uruguay había tanta gente con orígenes tan diferentes, en su propia familia se habían juntado dos países, y ella se preguntaba, ¿seré más como mi mamá, más francesa, o más como mi papá, más española? Su madre se lo explicaba con una sonrisa. Ay, Ani, hija mía, tú eres una mezcla igual que todo el mundo. Cada persona lleva los genes de su padre y de su madre, y se parecen más o menos a ellos según sea esa mezcla. O sea, tú tienes los ojos como los míos, porque mis genes dicen ojos color miel, y tú lo has heredado de mí, y yo de mi bisabuela Anatolí. Nuestros cuerpos comparten información, y el resto de animales y plantas, lo mismo. Genes. Aquella palabra hechizó a Ani. Genes de mi padre, genes de mi madre. Mezclados dicen cómo soy. Y puedo llevarlo. Los de mi bisabuela o de mi tatada abuela. Y también funcionó así para muchos otros animales y plantas. En clase atendía con mucha curiosidad. Su maestra, a quien adoraba por las maravillas que contaba, le descubrió lo siguiente. Niñas, niños, el primer ser vivo de este planeta fue una bacteria, cuyos genes fueron cambiando a lo largo del tiempo. Y así fuimos surgiendo el resto de habitantes de la Tierra. Todos los seres vivos evolucionamos a partir de esa bacteria. O sea que todos los organismos somos parientes. Tenemos la misma tatara 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 abuela. Ani, atocavos. Entonces los seres vivos somos como familias. Y nos parecemos más o menos según compartamos más o menos genes. A ver, los perros y los lobos son prácticamente hermanos. Así que tendrán los mismos genes. Los chimpancés y las personas primos carnales. Casi todos los genes iguales. Pero árboles y jirafas primos muy, muy lejanos. Muchos genes diferentes. En las reuniones con sus amigas Lidia y Karin, se enfrascaban en profundas discusiones. Oye, las coliflores no tienen genes. Pues tu hermano debe compartir genes con una oveja porque berrea igual. Eso es imposible. Deberíamos hacer experimentos de química. Eran niñas pequeñas soñando y jugando. Pero la realidad es que una bombillita se había iluminado en el corazón de Ani. Pasó el tiempo y la familia de Ani decidió ir a España para estar cerca de los abuelos paternos, que empezaban a estar muy mayores y necesitaban ayuda en su día a día. Eso, además, le permitió seguir comprobando sus teorías. ¿Tendré el mismo genio que mi abuelo, ya que compartimos genes? Un día, mientras pasaba unos días veraneando en la playa, se encontraba mirando los pájaros y los caracoles. Y se decía... No se parecen nada. Deben tener genes muy diferentes. Una voz la interrumpió. Bueno, pues a lo mejor te equivocas. Ah, pero estoy hablando en voz alta. Ani levantó la vista y vio a un niño con un cubo lleno de conchas y cangrejos. Hola, me llamo Pepe. Hola, yo Ani. Decías... Que digo que a lo mejor las apariencias engañan. A ver, ¿qué crees que es esto? Dijo señalando lo que parecía una roca oscura salpicada en blanco. Eh, déjame ver. Parece un gusano. No, un caracol. No, espera. Un gusano. ¿Ves? Es más parecido a un caracol o a un gusano. Pero deberíamos sacar sus genes y ver quiénes son sus familiares más próximos. Pepe y Ani se hicieron amigos y pasaban las tardes en la playa averiguando cosas sobre los bichos de la orilla. Lo pasaban en grande tratando de agruparlos por parientes. Mejillones, erizos, caracolas... Todo un mundo por descubrir. Pero llegó el fin de las vacaciones y tuvieron que despedirse. Adiós, Ani. Adiós, Pepe. Avísame si averiguas cómo sacar los genes de caracoles gusano. Sí, Pepe. Esto continuará. Sus familias nunca más regresaron a ese lugar de veraneo. Así, la historia de Ani, Pepe y los misteriosos caracoles gusano se quedó ahí. De momento. Ani creció. Y con ella, sus teorías sobre parecidos y genes. Quería saber más, pero para eso necesitaba poder mirar un gen de cerca y entender qué pasaba. ¿Dónde estaban exactamente los genes? Pues en el cuerpo de todo ser vivo, perfectamente guardados y enrollados en nuestras células. Pero, ¿cómo diantre sacarlos de allí para estudiarlos? Ani necesitaba saber más. Creo que la solución es estudiar biología y especializarme en genética. Más tarde, no os lo perdáis, consiguió un trabajo en el increíble laboratorio del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. Y a que no sabéis con quién se encontró allí. Pero, Pepe, ¿cómo tú por aquí? ¡Ani! Pero, pero qué alegría, ¿no? Pues, pero, pues mira, resulta que soy experto en pequeños animales marinos. Caracoles, lapas, gusanos, todo eso que le gusta tanto a la gente. ¿Y tú? Sí, sí, sí. No, no, no puede ser. Sí, sí, sí. Sería fantástico, de verdad. Sí, Pepe. Me dedico a estudiar parecidos en este laboratorio. Estudio genes. ¿Sabes cómo se sacan del cuerpo? Haciéndome junges. Hay que cocinar auténticas pócimas. Pongamos que queremos estudiar el parentesco de diferentes tipos de coral. Pues cogemos un pedacito de sus cuerpos, lo aplastamos, lo batimos y lo metemos en máquinas multiplicadoras de genes para luego... ¡Oh, maravilla! Leer lo que dicen. Total, que Ani y Pepe solían coincidir en el museo y se comentaban sus experimentos en reuniones o de camino al comedor. En una de esas veces, Ani entró en el despacho de Pepe para darle los buenos días y la encontró emocionado, mirando fijamente una cajita que sostenía en las manos, como un tesoro. ¿Buenos días? Oh, ¿qué te pasa, Pepe? Ani, tengo un acertijo. A ver si sabes qué es esto. Mmm, déjame ver. Parece un gusano. No, no, un caracol. No, espera, ¿un gusano? No sé. Las apariencias engañan, pero en realidad, en realidad has acertado. Es un caracol que parece un gusano. Su concha no es tan enrollada como los caracoles normales y corrientes, sino que más bien es como un churro sobre la roca. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Ah, sí. ¿Y cuál es el acertijo? Resulta que me han enviado esta muestra desde las costas del Líbano. Ya sabes, ese país que está en la otra punta del Mediterráneo. Entonces Pepe extendió un mapa bien grande, mostrándoselo a Ani. Ambos recorrían con sus ojos el Mediterráneo, que es un mar que baña todo el sur de Europa y el norte de África, llegando hasta Oriente Próximo. Pero nosotros sabemos que también están en Murcia, Grecia, Italia, bueno, en fin. La pregunta es, ¿estamos seguros de que son exactamente los mismos bichos estando en lugares tan lejanos? Porque estos animales no se mueven. Les será muy difícil extenderse por las orillas de este mar. ¿Y si parecen exactamente lo mismo, pero no lo son? ¿Será posible que las apariencias engañen? Estudiaremos sus genes. Así que Ani, Pepe y su equipo de investigación se lanzaron a la aventura. Recorrieron todo el Mediterráneo, desde el Cabo de Gata en Almería, a Marruecos, las Islas Chafarinas, Córcega, el Tacón de la Bota de Italia y llegaron incluso hasta el mencionado Líbano. En cada parada se detuvieron a maravillarse con las increíbles costumbres de los caracoles gusano, que al juntarse con algas forman arrecifes que sirven de hogar a otros bichitos. Son como, como bloques de casas. ¿Qué digo bloques? Mecindarios, o mejor, auténticas ciudades en la orilla del mar. Todos sus recovecos llenos de bichitos. En todas las paradas de su viaje, recolectaron trocitos de esas construcciones de los caracoles gusano y las llevaron al laboratorio del museo. Allí, Ani, junto a su gran equipo de colegas y estudiantes, hicieron todo tipo de mejunjes. Cortamos los trocitos de los caracoles gusano, los aplastamos, los batimos, los mezclamos con productos químicos, los teñimos, los metemos en máquinas multiplicadoras de genes y... ¡Oh, maravilla! Obtuvieron unos resultados alucinantes. En cuanto pudieron, convocaron a todo el mundo en la sala de reuniones. La expectación era absoluta. Querido equipo, hemos analizado la información que nos dan los genes y tenemos el mapa familiar de los caracoles gusanos. Hemos podido comprobar que en el mar Mediterráneo, de punta a punta, de este a oeste, hay cuatro especies diferentes de caracoles. Aunque todos los caracoles gusano del Mediterráneo parecen iguales, los genes nos dicen que en realidad no lo son. Las cuatro especies de caracoles gusano son tan diferentes entre sí como lo son los humanos y los chimpancés o los perros y los zorros. Gracias a este descubrimiento podremos avanzar y seguir investigando. ¿Se reproducirán igual? ¿Comerán lo mismo? Las apariencias a veces engañan y los genes hablan. Todo el mundo se felicitó por el trabajo. Porque además, los pequeños arrecifes de caracoles gusano, esas construcciones llenas de vida, son bichos muy importantes para las playas. No solo son el hogar de otros animalitos, sino que también protegen las orillas del fuerte golpe de las olas. Hay que cuidarlos mucho, y cuanto más sepamos sobre ellos, mejor los entenderemos. Y aunque creáis que esta historia de genes y parecidos ha llegado a su fin, no es así. Porque el increíble mundo de las familias de seres vivos tiene muchas incógnitas y muchos misterios. Por eso, hoy, el equipo de Annie sigue colaborando con Pepe y con otras personas que investigan sin parar. Su sueño es seguir desenredando los secretos de esta gran familia, a la que pertenecemos caracoles gusano, las inmensas secuellas, los champiñones y quienes disfrutamos de que nos cuenten cuentos. Y aunque solo sea por eso, porque somos parientes, merece la pena que tengamos el placer de conocernos. Gracias por ver el video.